Si lo que estamos viendo es que están acabando con la seguridad jurídica, están degradando las instituciones y que el pueblo de Cataluña no merece pasar esta vergüenza, para nosotras la gran pregunta es cuál es el diálogo o de qué diálogo hablan con el Estado si Esquerra Republicana y Chunsper Cataluña son incapaces de hablar entre ellos mismos, porque el bloque independentista continúa ahí cercenado por sus propias contradicciones y además es incapaz de proponer un rumbo al país y ocuparse de los problemas de la gente. La ruptura del acuerdo de este martes para conseguir una solución que por un lado desbloqueara la actividad parlamentaria y que por el otro no alterara las mayorías del 21 de diciembre es una muestra más de que Cataluña no tiene un gobierno que gobierne, sino un gobierno que es débil, un gobierno de la improvisación, un gobierno de la gesticulación permanente. Ahora tienen una especie de acuerdo que no sabemos ni cuánto durará ni cuándo saltará la nueva crisis, porque vemos que vamos de crisis en crisis y mientras tanto tenemos un presidente que está solo, que solamente parece que le descuelga el teléfono cuando le llaman de Bruselas y que la confianza en su gobierno se ha terminado porque solamente hacen que frustrar expectativas de la gente. Cataluña necesita una hoja de ruta que nos permita avanzar en el blindaje de derechos sociales, en la recuperación de derechos civiles y de libertades fundamentales. Para eso hace falta diálogo, hacen falta acuerdos y por tanto, Junts per Cataluña y Esquerra tienen que pensar de una vez si son capaces de garantizar la estabilidad en esta legislatura y si la respuesta es no, tendrán que convocar elecciones. Nosotras creemos que unas elecciones no son la mejor opción, porque eso significa seguir alargando la parálisis y también hemos visto que unas elecciones por sí solas no solucionan el bloqueo, pero lo que todo el mundo tiene claro ahora mismo, lo que todo el país tiene claro es que este gobierno no puede seguir de crisis en crisis, sin rumbo y lleno de contradicciones. Gracias. Gracias.